Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos un primer vídeo muy interesante con declaraciones de los protagonistas en el propio vídeo, por lo tanto os encomiendo que vayáis a ver el primero de los vídeos que hemos subido hoy si queréis enteraros de toda la información y en este segundo vídeo vamos a ampliar mucho de ella además de hablaros de algunas ciertas cosas interesantes para Monza. Así que todos los temas que tenemos en este vídeo los vais a tener detallados en la descripción por si queréis saltar algún tema e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya toda esta introducción, vamos a dar comienzo comenzando primero por los horarios del Gran Premio de Italia porque sí, pese a que hayamos tenido ahora mismo el Gran Premio de Países Bajos y haya sido uno de los mejores grandes premios que hemos tenido en todo el año, el regreso de la Fórmula 1 continúa después del parón veraniego y tenemos esta misma semana el Gran Premio de Italia. Donde los horarios para este fin de semana van a ser los siguientes y el viernes daremos comienzo con las dos sesiones de entrenamientos libres, comenzando los libres 1 a la 1 y media y los libres 2 a las 5. El sábado tendremos la última sesión de entrenamientos libres a las 12 y media y la clasificación será a las 4 de la tarde y la carrera será a las 3. Estos son los horarios en España, como siempre os solemos decir, primeramente hablamos de estos horarios en España que realmente, ahora os pongo los horarios también por si sois de otro país que no sea de España, pero realmente si os fijáis es una hora más tarde el viernes, una hora más tarde el sábado y el domingo exactamente la misma hora. El horario que estamos teniendo habitual en Europa, lo único que en Zambor, por lo que sea, la verdad que no tiene ningún motivo en específico, pero por lo que sea adelantaron una hora las sesiones tanto del viernes como del sábado, que era lo que teníamos anteriormente, pero ahora como la fórmula 1 está empeñada en no tener el horario idéntico en cada fin de... no tener el mismo horario, la clasificación que la carrera, pues por lo que sea tenemos este horario tan distinto. Pero bueno, estos son los horarios en España, como os estoy diciendo, aquí os pongo los horarios que también tenéis en otros países, por ejemplo México, Colombia, Argentina, Venezuela, Chile, Paraguay, Perú... Todos los países están ahí puestos, o sea que os dejo esta imagen aquí un poco en pantalla. Por si queréis mirar vuestro país, mirar vuestra zona horaria y mirar a qué hora exactamente es cuando da comienzo la carrera de la clasificación, los peores horarios son para México porque es una hora antes que luego ya los Colombia, Panamá, Ecuador y Perú y distintos países de por el estilo, así que bueno, esos son los horarios que vamos a tener para este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos, el Gran Premio de Italia, ya estoy diciendo tantas veces Gran Premio de Países Bajos que ahora me he equivocado, el Gran Premio de Italia, estos van a ser los horarios que vamos a tener y también tenemos que hablar acerca de la meteorología porque es un aspecto fundamental para todos los fines de semana de Fórmula 1, sabemos que cambia muchísimo por supuesto si llueve o no y sabemos que esta temporada estamos viendo una de lluvias inmensas, estamos en Europa con unos calores extremos en verano y de repente va y llueve en zambor, es que para que os hagáis una idea en Barcelona cuando estuvimos compitiendo estaba, llevaban, la semana de antes fue radiante de calor, máximas de todavía lo que había sido todo ese año de repente llega el Gran Premio de Fórmula 1, las temperaturas bajan una barbaridad, empieza a llover porque llegó a llover se va a la Fórmula 1 y volvió a hacer calor, eso fue espectacular y así está siendo en toda Europa así que está siendo curioso lo que estamos viendo, este año está lloviendo una barbaridad y las condiciones meteorológicas para Italia pues realmente son bastante interesantes también lo que tenemos que comentar así que bueno y esto simplemente estamos a lunes que esto irá avanzando a lo largo de la semana y os iremos haciendo actualizaciones si cambian la fin de semana pasado no os hicimos actualizaciones porque lo que os dijimos el lunes fue lo que acabó pasando bueno luego hubo incluso lluvia en carrera que lo que os dijimos el lunes es que no la iba a ver pero realmente os clavamos lo que iba a pasar generalmente porque os dijimos que el sábado llovería, el viernes no y el domingo que durante la noche iba a llover pero sí que durante la carrera parecía que no iba a llover el lunes luego al final acabó lloviendo, bueno las condiciones meteorológicas para este Gran Premio de Italia son las siguientes, hemos empezado poniendo la temperatura porque por lo menos algo que sí que cambia es que este fin de semana van a subir un poco las temperaturas en Italia, en Monza con esos 26 grados de máxima que tenemos el viernes sobre todo además destacable esos 25 que vamos a tener alrededor de los libres 2 que va a ser el punto máximo de temperaturas y cuando más datos reales van a poder sacar los equipos porque por lo menos es la sesión que más se corresponde a la clasificación y carrera luego ya las condiciones del sábado pues vemos que la previsión de temperaturas aumenta incluso hasta los 27 grados es decir, las temperaturas más altas que llevamos viendo desde hace varios grandes premios incluso con esos 26 grados que habrá en la clasificación y luego para la carrera vemos esos también pues unos 27, 26 grados, 27 grados que vemos de máxima con esos 26 grados que vemos también justo cuando será la carrera más o menos pero por supuesto ya os estaréis fijando en los dibujitos que hay abajo y ya estaréis viendo que justo además el domingo pone que llueve ¿qué previsión de lluvias hay? que a lo mejor es lo que más os interesa bueno, viernes no va a llover, tranquilidad, libres 1 y libres 2 los vamos a tener sin ningún problema se va a poder disputar y no va a haber lluvia interesante que no hay lluvia tampoco por la noche y llegamos ya el sábado, vemos que asciende un poco entre las 2 y las 5 de la mañana pero no deja de ser un 20%, vemos que la clasificación se disputará en teoría según esto sin mayor problema pero vemos que sobre la noche va ascendiendo y ya el domingo pone que hay lluvias ¿cuál es la previsión meteorológica para el domingo? pues es esta lo estáis viendo aquí, realmente lo que nos indican es que llueve durante la noche o que puede llegar a llover porque tampoco es muy elevada la previsión meteorológica y que durante la carrera no debería de llover la carrera se sitúa en ese 24% en esta línea de aquí que vemos aquí pues esto es donde estaría la carrera, ese 24% a priori el lunes no debería de llover la previsión meteorológica indica, nos pone, si solo nos fijamos en el dibujito que sí pero nos lo indican por lo que habría durante las noches porque vemos luego ya a las 11 de la noche hay un 70% de probabilidad de lluvia en Monza vemos que el lunes también pone que llueve hoy mismo pone que llueve en Monza pero bueno, la previsión meteorológica lo indica por eso así que si esto se cumple, si esta previsión que estamos teniendo ahora mismo a día, como estoy diciendo, lunes previo al Gran Premio que queda todavía bastantes días si esto se cumple, puede ser el primer Gran Premio en mucho tiempo que no vemos agua si no se cumple, volveríamos a ver agua pero yo este año ya me espero cualquier cosa porque estamos viendo una cantidad de agua inmensa así que bueno, eso es por parte de las meteorologías eso es por parte de Monza tenemos que hacer ciertas actualizaciones todavía de lo ocurrido tras el Gran Premio de los Países Bajos por lo tanto, vamos a dar comienzo primero hablando por el hecho de Fernando Alonso porque después de haber conseguido en el día de ayer el podio Fernando Alonso respondió cuando le preguntaron sobre el rendimiento de la Stone Martin y lo que dijo es que, por supuesto, las mejoras se han confirmado esto es algo que incluso ya había dicho el sábado se les vio súper contentos después del sábado ya confirmaron esas mejoras y ahora lo que dijo Fernando Alonso sobre todo en carrera es que el coche respondía y yo esto lo llevo al hecho de que el AMR23 ha vuelto a ser lo que era a principios de temporada un coche que como dice Alonso responde a lo que le pides se siente conectado con él hace las cosas que tiene que hacer y no como estaba pasando en las últimas carreras que se había convertido en un coche muy errático y en un coche, sobre todo, y como a Stone Martin decía en el cual no encontraban el balance eso parece que ha sido solucionado y así mismo lo llega a decir el propio Fernando Alonso diciendo que se siente muy cómodo con el AMR23 que esto es algo que no le había ocurrido en las últimas carreras y esto es gracias a la progresión que han estado llevando desde su equipo las mejoras que introdujeron ya os las dijimos el jueves ya os las estuvimos informando y efectivamente aquí ya os contamos que yo tenía buenas sensaciones viendo las mejoras por supuesto ves tú las mejoras y puede ser que sí, puede ser que no quiero decir, las mejoras de Canadá pues luego por ejemplo tampoco funcionaron por parte de Aston Martin y no solo ellos al final ha habido mejoras por parte de los equipos que hoy han funcionado mejoras que no lo han hecho mejoras que se han mantenido más o menos igual eso puede pasar eso pasa siempre pero a mí las sensaciones que me daban eran positivas ¿por qué? porque todo lo que no funciona en Canadá por lo menos había sido borrado os lo trajimos hasta un detalle insignificante como era la aleta de la tapa motor insignificante si se ha cambiado es por algo por supuesto pero que quiero decir era un cambio tan mínimo que ni siquiera lo recoge el documento de la FIA de las mejoras de Aston Martin para que veáis el nivel y lo habían cambiado que eso es algo que introdujeron en Canadá cambiaron muchísimas cosas de ese estilo hasta el punto de ya vemos lo que han conseguido hacer realmente ha sido positivo realmente el cambio sobre todo el más importante y que poco se está hablando de ello creo yo el suelo del Monoplaza el suelo de la MR23 que había sido modificado en gran medida ya lo comentó Aston Martin esto a principio de temporada realmente lo dijeron realmente dijeron que los cambios más grandes que habría en el Aston Martin no serían visibles sobre todo refiriéndose a que iban a desarrollar el suelo de la MR23 y efectivamente así ha sido más cambios en los alerones y demás y han conseguido todo esto que lo estamos viendo que estamos viendo ese rendimiento vamos a poneros las palabras de Fernando Alonso y ahora continuamos si van bien el coche lo he sentido muy bien toda la carrera ha sido uno de esos domingos que estás conectado con el coche de alguna manera cuando te quería empujar sentía que el coche respondía y hacía lo que quería cuando quería salvar los neumáticos el coche también los empezaba a salvar así que hay veces que estás un poco a contrapié con todo lo que haces y otras veces que estás como conectado como vivo con el coche no sé cómo explicarlo y hoy ha sido uno de esos domingos así que por estas mejoras de Fernando Alonso pues efectivamente lo que os estamos comentando sobre todo yo saco en conclusión el hecho de que ha dejado de ser ese monoplaza que veíamos al final del último mes de competición de la última mitad de temporada que lo estuvimos comentando que era un coche que era muy errático un coche que fallaba bastante y un coche que lo comentábamos aquí que era algo que no ocurría a principio de temporada al principio de año era el único coche que se asemejaba al Red Bull en un sentido y ese sentido era ir sobre raíles el Red Bull lo sabemos y eso les sigue pasando cogen el coche se ponen en pista y marcan una vuelta sobre todo esto lo consigue hacer Verstappen ¿qué pasa con esa vuelta que marcan? que ya se ponen primeros eso lo pasa a Red Bull desde el principio de temporada ¿y por qué? porque es un coche muy estable es un coche que no comete errores es un coche que en el paso por curva es muy bueno es un coche que destaca mucho en ese sentido que además de ser súper rápido tiene muchísima facilidad para ello y el único coche que lo conseguía replicar era el Aston Martin era el único coche que más o menos lo conseguía hacer sobre todo además ya esto en Aston Martin no destacaba tanto en clasificación porque el fuerte de Aston Martin nunca ha sido la clasificación y lo repito nunca ha sido la clasificación clasificó quinto en Bahrein sí que es verdad que clasificó tercero en Árabe Saudí pero fue por una mala clasificación de Sainz y porque Verstappen se quedó en Q2 por un problema que tuvo si no hubiera clasificado quinto clasificó cuarto en Australia pero fue porque también una mala clasificación de Checo los problemas que tuvo los errores que tuvo si vamos sacando de esta forma clasificó sexto en Azerbaiyán quiero decir vemos que al final las clasificaciones no ha sido lo más positivo y cuando ha tenido una buena la única buena 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 clasificación del Aston Martin han sido Mónaco y Canadá sin contar esas realmente siempre ha estado para quedar cuarto quinto como muchísimo y si no dependías de problemas de los de delante y eso es lo que ha pasado en este gran premio de Holanda y por eso salíamos y salían ellos con mucha motivación después de la clasificación y había gente porque aprovecharon el último momento que pudieron criticarlo que decía ¿cómo es posible que estén contentos con un quinto puesto? pues estaban contentos con un quinto puesto porque sabían había regresado esa estabilidad de principio de temporada en clasificación no destacan ¿dónde destacan sobre todo además esa estabilidad? ¿por qué no destacan en clasificación? porque al final en clasificación es buscar la vuelta perfecta y da igual que seas estable o no quiero decir puede ser un coche súper inestable pero a una vuelta puedes conseguir hacerlo funcionar el problema es hacer funcionar ese coche inestable 70 vueltas es imposible es un monoplaza que al final va a cometer errores y en una curva te vas a ir largo o se te va a ir en monoplaza se te va a ir por la parte trasera y ya no es que se te vaya ya es el hecho de la degradación también en ese sentido eso es algo que a Aston Martin no le pasaba degradaban además también muy bien a principio de temporada eso es algo que perdieron después de las mejoras en Canadá y eso es algo que ha regresado y eso es algo que ya sabían desde el viernes ya habían hecho esas comprobaciones para carrera y es por lo que salieron tan contentos es por lo que a Alonso le preguntaban sobre la posibilidad del podio y se le escapaba una sonrisa de oreja a oreja lo estuvimos viendo todo el fin de semana y se confirmó el domingo viendo lo estable que es y volvió a ser en este caso a Aston Martin el segundo mejor coche o por lo menos Alonso lo llevó a ser el segundo mejor coche porque luego Stroll se quedó otra vez fuera de puntos Aston Martin ha explicado los motivos que ellos creen del problema que tiene Stroll lo explicaremos más adelante a lo largo de esta semana porque da para hablar también bastante pero bueno Alonso volvió a llevar el coche a ser el segundo equipo me pareció una carrera muy similar a Miami una carrera muy infravalorada tanto de Alonso como de Aston Martin de Alonso por su parte porque es una carrera bestial donde únicamente solo le superan los Red Bull en este caso incluso no le llegó ni siquiera a superar Checo en ambas carreras pasa eso solo les llega a superar los Red Bull en Miami y aquí consiguiendo incluso adelantar en pista a un Ferrari en ambas ocasiones fue a Carlos Sainz no preocupándose por el posible undercut que te tirasen permitiéndole a Sainz hacerte un undercut porque sabías perfectamente que lo ibas a adelantar en pista y luego al final acabar consiguiendo llegar al podio en esas dos ocasiones es la única vez que son carreras similares quiero decir porque al final Monaco se veía venir que iban a rendir muy bien y es una carrera infravalorada para Aston Martin también creo yo por culpa de Stroll porque en ambas carreras se quedó fuera de puntos pero bueno es que Alonso también es capaz de llevarlo hasta este extremo entonces es lo que digo realmente parece a priori que han regresado Monza lo llevamos diciendo toda la semana es decir ayer ya lo estuvimos diciendo y hoy también Monza no va a ser el mejor circuito para Aston Martin y explicaremos el porqué a priori no lo va a ser quizá ahora de repente vuelan pues oye es que encima han llevado estas mejoras este nuevo paquete de mejoras a un nivel que nadie se esperaba pues eso es otra cosa pero sobre el papel hasta que se demuestre lo contrario en Monza no van a rendir bien pero cuidado Singapur a principio de temporada Aston Martin avisó de tres fines de semana Mónaco y se cumplió Hungría y que es lo que pasó con Hungría que habían fallado en ese desarrollo y avisaron de Singapur Aston Martin dijo que los circuitos que más factibles veían de poder conseguir una victoria en este orden eran Mónaco y estuvo muy cerca pero se acabó perdiendo por lo que se perdió Singapur y Hungría es decir ponían a Singapur por delante de Hungría yo siempre os dije que yo pensaba que Hungría iba a ser mejor circuito para Aston Martin oye pues fallamos veremos Singapur porque además se vienen mejoras y con este rendimiento de Aston Martin realmente van a rendir muy bien o deberían de rendir muy bien en el Gran Premio en Marina Bay vamos a pasar de tema tenemos que cambiar de equipo ahora mismo y tenemos que irnos hacia el equipo Red Bull tenemos que hablar acerca de Sergio Pérez y tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dicho Christian Horner el jefe del equipo Red Bull tiene claro el motivo por el que Checo no acabó llegando al podio más allá de lo que pasase en toda la carrera que eso ya lo hemos estado hablando e incluso el propio piloto mexicano ha comentado los motivos por los que él cree que salió algo perjudicado a lo largo de la carrera sobre todo Christian Horner lo tiene muy claro y cree que Checo no llegó al podio por culpa de Fernando Alonso ¿por qué? porque en el momento de la resalida Checo Pérez no consiguió abrir el hueco de 5 segundos con Pierre Gasly para mantenerse en tercera posición cree que si no hubiera estado Fernando Alonso ahí o que si Alonso hubiera tirado un poco más que lo que cree Christian Horner es que podría haber tenido tiempo Checo Pérez hubiera logrado a mantener las posiciones de podio así lo ha dicho Christian Horner y hay ciertas cosas que hay que matizar al respecto sobre esto para empezar bueno ¿cómo llega Checo a estar en posiciones de podio? pues lo hace con una primera vuelta muy buena en la que decide parar decide parar y se ve muy beneficiado en el momento en el que cae la lluvia se llega a poner primero y luego está todo el momento también en el que le paran primero a Verstappen y luego está la pregunta esa de Checo si nos ha hecho un undercut sinceramente y esto lo tenemos que hablar más adelante lo hablaremos con otros temas porque Checo ha hablado sobre ello sinceramente Verstappen venía recortando 4 segundos cada 2 vueltas venía recortando 2 segundos por vuelta a Sergio Pérez se había plantado había pasado de estar a 14 segundos a estar a 6 en un par de vueltas sinceramente tiene todo el sentido o sea lo hubiera adelantado en pista sin lugar a dudas Max Verstappen porque venía con muchísimo más ritmo Checo Pérez se puso segundo y ya se asentó en esa segunda posición en el momento en el que cayó el chaparrón segundo chaparrón cometió un error y se puso tercero encima cuando fue a entrar a poner los neumáticos de lluvia extrema justo antes de la bandera roja golpeó el muro y luego al final acabó saliendo en tercera posición en esa resalida saliendo tercero ahí al golpear el muro también entró el problema está en que al golpear el muro entró con mayor velocidad a Pitlane él lo ha dicho que no pudo frenar no pudo frenar ese momento entró con una velocidad mayor al Pitlane de la que se puede de la permitida y le pusieron esa sanción de 5 segundos problema ahí que no consiguió esos 5 segundos con Pierre Gasly y lo que comenta Christian Horner es que el problema fue Fernando Alonso que al final le bloqueó un poco creo que y esto es así creo que Alonso lo hizo aposta sinceramente Alonso intentó llegar a Verstappen al ver que no llegaba a Verstappen él ya sinceramente creo que sí creo que tiene razón Christian Horner en el hecho de que la culpa del tráfico de Fernando Alonso fue por la que no llegó hizo aposta no abrir 5 segundos con Gasly ahí no lo sé no sé si tendría tiempo para llegar a abrir esos 5 segundos con Gasly ahora bien que lo intentó no no lo intentó porque a él le venía bien también que obviamente Checo recibiera esa sanción y Checo tuviera menos puntos es decir creo que sí hay gente criticando a Christian Horner por estas palabras creo que sí creo que a lo mejor Alonso no tenía tiempo no tenía ritmo para en 6 vueltas abrir 5 segundos con Gasly tampoco lo llegó a intentar y ese es el punto y creo que en ese sentido sí que tiene algo de razón las palabras de Christian Horner por lo tanto han sido las siguientes y lo que dice es es difícil es duro cuando ves un margen tan pequeño y unas condiciones tan horribles por las reglas son las reglas al fin y al cabo lo que ocurrió con esa sanción de 5 segundos y continúa diciendo sabíamos que en cuanto se investigara el hecho de haber descedido en el límite de velocidad le iban a meter 5 segundos y se vio atrapado por detrás de Fernando así que no pudo sacar esa diferencia de 5 segundos a Gasly por lo tanto fue frustrante para Checo no estar en el podio de ayer eso es lo que comenta Christian Horner y sinceramente es lo que os digo yo creo que sí que puede ser que tuviera esa culpa para tuvo pero que pudiera incluso Alonso tampoco probar a sacar los 5 segundos de Gasly a lo mejor no lo tenía pero ni siquiera intentarlo luego aquí también está el punto de que Checo tendría que haber intentado adelantar Alonso también es cierto que por supuesto en las condiciones que era pues era muy complicado y sabemos cómo es Alonso además en lluvia así que habiendo hablado de esto tenemos que hablar también rápidamente sobre Pierre Gasly el piloto francés que logró el primer podio para los de Alpine desde su llegada al equipo francés consiguió de esta forma muy buen resultado para el equipo nuevamente consiguió un podio segundo de la temporada que es muy bueno para ellos y en un momento en el que están de reestructuración interna enorme es lo mejor para la moral y así mismo también lo ha llegado a decir el propio Pierre Gasly diciendo que cree que es un resultado que se merecían además es un equipo que realmente esta temporada lo ha estado haciendo bien en el canal lo hemos estado comentando y ha estado siendo bastante infravalorado también se le ha puesto las cosas muy complicadas con la llegada de McLaren a la zona alta porque ahora entrar en puntos es sumamente complicado y Gasly en las condiciones más difíciles con toda la lluvia que hubo consiguió ponerse en esa posición de podio además en seco también consiguió rendir muy bien llegando incluso a adelantar a Carlos Sainz en pista teniendo complicaciones porque recibió una sanción también de 5 segundos y aún así pudo sobrellevarla y acabar en esa posición de podio primero para el equipo francés porque ya logró también acabar entre las 3 posiciones en la sprint de Bélgica pero eso no computa como podio por lo tanto es muy buen resultado para Gasly lo que ha dicho es vaya carrera me siento muy bien de estar en el podio aquí en Zambor y todo el equipo se lo merece después de la temporada que hemos tenido hasta ahora con tantos altibajos creo que nos merecemos este resultado lo que yo os he dicho al principio de temporada además eran claramente el líder del resto el problema es que siguen siendo el líder del resto pero un equipo del resto se les ha colado y se han metido en la zona alta de lleno que es McLaren el problema está en que ahora mismo si no hay errores por la parte delantera Alpine a lo máximo que opta es a quedar un décimo está siendo complicado para ellos y este resultado les viene muy bien pero es que incluso en eso en seco lo que he comentado antes rindieron extremadamente bien continúa diciendo Gasly dice ha sido una carrera de locos mucha acción muchas decisiones difíciles de tomar pero ha ido todo bien desde la toma de decisiones hasta la estrategia y las paradas en boxes todo ha estado muy bien ejecutado tuvimos la desafortunada penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en el pitlane pero al final no importó porque teníamos ritmo suficiente para optar a un buen resultado han sido unas últimas vueltas difíciles por las condiciones pero las hemos gestionado muy bien la diferencia entre la penalización de Gasly y la de Checo es que la de Checo llega justo antes de la bandera roja entonces no le da tiempo a servirla la cosa de Gasly es justo en el momento de cambio de seco de lluvia a seco la primera vez que hay lluvia y luego cambian a seco ahí es cuando tiene la penalización entonces al tener que cambiar una vez más se pusieron todo el mundo blandos y tuvieron que cambiar otra vez a los blandos hicieron un cambio de neumáticos ahí hizo esa parada de más de 5 segundos y luego lo pudo incluso recuperar como os digo adelantando a Sainz en pista y ya para finalizar dice gracias a todo el equipo por su podio y sigamos trabajando duro de cara a la carrera del próximo fin de semana en Monza donde guardo buenos recuerdos porque recordemos que Pierre Gasly consiguió ganar en aquel fin de semana muy interesante dos cosas que teníamos que comentar y es que para empezar las dos van enfocadas más o menos a lo mismo y es que los dos podios de Alpine tienen cierta similitud entre sí una de esas similitudes bastante grande es la similitud que vais a ver ahora mismo en pantalla no sé si os fijáis en esa similitud que hay entre los dos podios aquí estáis viendo una imagen del podio de Esteban Ocon en Mónaco y aquí estáis viendo una similitud también que hay con el podio de Pierre Gasly en el gran premio de Países Bajos no sé si identificáis qué similitud hay sí sinceramente es gracioso que los dos podios que ha logrado Alpine que oye son dos podios más que el año pasado porque el año pasado tuvieron cero dos podios este año dos podios más es la misma cantidad que 2021 que fue la última vez que el equipo había conseguido podios que logró en 2021 el de Esteban Ocon en Hungría y el de Alonso en Qatar es curioso que en esas dos ocasiones haya coincidido con dos segundos puestos de Fernando Alonso bueno es una cosa que puse yo ayer también en redes sociales que quería también remarcarla en este vídeo y ya está simplemente era un poco a tono de broma pero que sí que es verdad que hay una similitud entre ambos y es el hecho de el tipo de circuito si os fijáis el Alpine el problema que tiene al final es la velocidad punta ¿dónde han logrado los podios? en circuitos de mucha carga aerodinámica en circuitos donde la recta no es tan larga y en circuitos donde dependes más de ese paso por curva que de conseguir esa velocidad punta así que simplemente lo quería comentar y también claro sí que hemos comentado a tono de broma que esté Alonso ahí pero también está Alonso ahí porque en Aston Martin pasa más de lo mismo la opinión de Aston Martin no son tan diferentes en cuanto a características de dónde rinden mejor pero sí que el Aston Martin en general consigue rendir un poco mejor y para finalizar último tema muy breve que tenemos que hablar teníamos que hablar lo hemos hablado en el anterior vídeo acerca de Daniel Ricciardo pues en este teníamos que hablar acerca de Liam Lawson sabemos que Lawson ha entrado en sustitución de Daniel Ricciardo lo va a hacer también en Monza no se sabe todavía Singapur el objetivo del equipo es que en Singapur sí que esté sí que esté Daniel Ricciardo pero bueno es el objetivo de Alfa Tauri veremos si Ricciardo es capaz de llegar por la progresión que tenga de su daño y demás de su muñeca fracturada más allá de ahí Liam Lawson que ha debutado ha debutado en Fórmula 1 se le está buscando asiento para la próxima temporada aquí en el canal ya habíamos hablado mucho del piloto neozelandés porque sonó para ser uno de los sustitutos de Nick Debris finalmente y esto Marco lo habló hace varias semanas que dijo que prefirieron a Ricciardo entre muchos otros factores porque Lawson siguiera en Super Fórmula Japonesa campeonato en el cual ahora mismo va segundo y tiene posibilidades de ganar quedan dos carreras para finalizar aquel campeonato y las va a disputar porque es a finales de octubre si no recuerdo mal por lo tanto para entonces ya va a estar Ricciardo sin lugar a dudas pero debutó en Fórmula 1 y lo ha hecho en el escenario más complicado posible y no más complicado posible por ser Zamborg sino más complicado posible porque empiezas en seco en un seco que realmente ya está llegando a mojado en la vuelta 2 diluvia luego se vuelve a seco seco con sol incluso de estar rodando con los neumáticos blandos y acaba otra vez con lluvia hasta el nivel de que hubo una bandera roja sí que es verdad que la bandera roja fue por Wan Yuzu pero ya os digo yo que les vino muy bien Wan Yuzu para poner esa bandera roja porque si no por la lluvia la cantidad de agua que había es posible que la hubiéramos visto igualmente o sea llegamos a ver lluvia extrema ha pasado por todas las condiciones Lawson o sea ha sido el mejor test posible que podía tener además se vio una mejoría del piloto neozelandés en comparación con lo que hizo el sábado porque el sábado sí que la clasificación fue nefasta pero tampoco se esperaba gran cosa literalmente llevaba una sesión de libres no podías esperar más de él y efectivamente se quedó último a un segundo del decimonoveno pero luego ha acabado decimotercero por supuesto con muchas condiciones por supuesto ha habido tres pilotos que han acabado abandonando pero ha acabado decimotercero que hay que ponerse decimotercero hay que hacerlo bien hay que cumplir tienes que no perder demasiado tiempo en el momento de que cae el primer chaparrón no perder demasiado tiempo en el segundo aguantar la posición después de la bandera roja y lo hizo es decir que en ese sentido estuvo bien es verdad que adelantó incluso a un Ferrari también es verdad que por supuesto fue por los daños que tenía Leclerc pero yo creo que ese momento de motivación para él debió de ser enorme y bueno Lawson acerca de lo que ha sido este gran premio lo que dice es fue un devout un poco complicado las condiciones eran un dispares y al llegar a la parrilla empezó a llover lo cual no fue la mejor sensación pero a lo largo de la carrera aprendí muchísimo la primera parte no fue la mejor perdimos mucho tiempo con el apilamiento en la parada en boxes y luego la penalización por obstaculizar a Kevin Magnussen que estas otras recibió una penalización incluso pero luego consiguió mantenerse decimotercer puesto así que todo forma parte de ello obviamente pero en la segunda mitad creo que empecé a tener un poco de feeling con los blandos y el aire limpio y también con los intermedios la segunda vez que los pusimos me he sentido mucho más cómodo que en la clasificación eso seguro siempre miras atrás y reflexionas sobre esto y definitivamente hay cosas que me hubiera gustado hacer mejor pero creo que sí estoy razonablemente satisfecho así que después de esto ya empiezo a afrontar Monza en Monza es un circuito en el cual Alfa Tauri debería de rendir mejor simplemente por el motor Honda es un circuito más fácil que Zambor por supuesto y es un circuito donde va a tener tres sesiones de libres por lo tanto ahí ya sí que se espera un mejor rendimiento no se le puede esperar estar al nivel de su Noda en carrera acabado por delante de su Noda pero bueno eso es otro tema pero no se le espera que esté al nivel de su Noda pero sí que por supuesto pues que lo haga mejor que Zambor ya será muy positivo así que ya habiendo dicho ya todo esto muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo dejadme en los comentarios vuestras impresiones que estaré encantado de recibir todos los comentarios que tengáis y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1 un saludo ¡Suscríbete al canal!